La primera tomatada de Extremadura se celebrará el 3 de septiembre en Talavera la Real. El Ayuntamiento de la localidad pacense, en colaboración del grupo COPE Extremadura, organizan la primera edición de esta divertida fiesta para homenajear al tomate y a todas las personas y los pueblos que viven y se mantienen de este sector. Y luego empezarán más información, los grandes agricultores del tomate hacen una tomatada que a la vez de tener una jornada didáctica donde se apreciara el valor que tiene este producto, también lo hiciéramos festivo y todavía llegaríamos a mucha más gente porque hoy en día también la diversión es un punto muy importante para atraer a la sociedad. Y bueno, nos lo planteamos y así lo hizo la Dena COPE en el 2019, antes de la pandemia. Y bueno, por lo que por circunstancias que todos conocemos, pues se tuvo que sorprendernos. Y ahora pues retomamos esta gran idea y con la perspectiva de empezar este año, de hacerlo y de hacerlo que dure muchísimos años y que cada vez se nos conozca más y que sepa la gente el gran producto que tenemos tanto en Talavera como en todas las huelgas del Guadiana. Sí, muchísimas gracias, alcaldesa. La verdad que para nosotros ha sido una sorpresa la acogida que hemos tenido en Talavera por parte de vosotros y eso nos demuestra que elegimos el sitio correcto, porque no te creas. A ver, teníamos alguna duda cuando se nos vino a la cabeza esta idea de una tomatrada, hacer algo del tomate, una fiesta divertida que fuese homenaje al cultivo del tomate en Extremadura. Pensamos, ¿dónde lo hacemos? ¿dónde lo hacemos? Y empezamos a debatir y ver, porque es verdad que hay localidades en Extremadura donde el tomate es fundamental también, ¿no? Pero dijimos, yo creo que Talavera es la más representativa y allí vamos a hacer y efectivamente a vosotros lo presentamos y la acogida fue excelente desde el principio hasta el final. Esto, para que os hagáis una idea, fue una idea de una redactora que efectivamente dijo, ¿cómo es posible que en Extremadura, en la tierra del tomate en verano, no haya nada relacionado con… Había cosas, sí, pero algo masivo que fuese festivo y que fuese un homenaje a toda la gente que vive de este sector y que trabaja para este sector y a los pueblos que se mantienen gracias a este cultivo. Y dijimos, pues lo vamos a hacer. Queremos que sea una fiesta divertida, sana, agradable. Jornadas didácticas gastronómicas en horario de mañana, con una degustación gratuita de sopa de tomate elaborada allí mismo que se servirá a toda la población. ¿Y cómo? Pues, hombre, pues tirando tomates, efectivamente, tomates de desecho. Tomates, no vamos a desperdiciar alimentos, pero sí queremos que el tomate de desecho que se pierde, pues nosotros lo vamos a aprovechar para hacer una gran fiesta. Por la mañana habrá una jornada gastronómica. Ya por la tarde, en torno a las ocho, está previsto que se celebre la gran batalla del tomate. En el recinto ferial, donde se lanzarán hasta 12.000 kilos y algunos más que se reservarán para el público infantil. ¿Qué vamos a hacer para toda la población, para toda la gente de Talavera y la gente que venga incluso de otras ciudades, de Badajoz, de Mérida, de Mendalejo? Una de las principales normas para participar adecuadamente en esta actividad es que los tomates, que serán los de desecho, han de estrujarse previamente con las manos para lanzarlos y así evitar cualquier tipo de incidencia entre los participantes. El objetivo no es otro que el de celebrar una fiesta entretenida y singular, que ponga en valor el producto estrella de Talavera y que atraiga población al municipio, convirtiéndola con el tiempo en una fiesta de interés turístico nacional y poder mantenerla en el tiempo. ...que se mantendrá y quedará muchísimo que hablar en Extremadura. Yo tengo el sueño, como director del grupo COPE en Extremadura, de los productos de COPE, Cadena 100 y Rojo FM, que sea la fiesta del tomate en Extremadura, por excelencia, que con el tiempo se convierta en una fiesta de interés turístico nacional, porque tenga unos componentes que no tienen otras que se hacen en otros sitios de España, que sea no solamente algo de diversión, sino que sea también un homenaje al mundo rural, al campo, a la gente del tomate. La música en directo no faltará en esta primera edición, con la participación del popular DJ Carlos Moreno, El Pulpo, que será el encargado de animar y ambientar el 3 de septiembre a todo aquel que visite Talavera. En cuanto a la logística, que vamos a intentar explicarla, aunque tenemos todavía detalles que concretar y confirmar, pero en principio sería, por la mañana, a eso de las 12, supongo que empezaremos con la sopa de tomate, una sopa de tomate que va a hacer, entre otros, este cocinero que tenemos aquí, este veterano, jovencísimo, cocinero del jardín de Aurí en Badajoz, que se llama Luis, y que, en fin, que quiero que nos diga antes de continuar, que, cómo es eso, qué ingredientes tiene la tomatada, en qué consiste, y si con eso ya comemos, o tenemos que poner también tortilla de patatas. Hombre, la tortilla de patatas no está mal, sabemos que pega siempre bien con el tomate, pero bueno, la sopa de tomate es una elaboración bastante sencilla, lleva su pimientito, su cebolla, lleva también su pan y el nai, el guisito con el tomate, realmente, bueno, yo pienso que esta fiesta tiene mucho futuro, porque el tomate, al fin y al cabo, es uno de los ingredientes top de la cocina, y esto es debido al umami que tiene, tiene mucho ácido glutámico, y tenemos montones de recetas que gustan, la pasta con tomate, mismamente, el pan con tomate y jamón, o sea, el tomate tiene algo especial, y es eso, es el umami, que eso cada vez se está conociendo más dentro de la cocina, y que realmente lo hace, bueno, un ingrediente top. El tomate, la vamos a disfrutar, y después, añadido a eso, alguna jornada que se pueda hacer, incluso alguna charla que queremos hacer también para promocionar el consumo en casa del tomate, y también explicar en qué consiste el cultivo y por qué Extremadura es tan importante en el mundo del tomate industrial, pues después ya lo completaremos con la fiesta, con la batalla de tomates, que la vamos a hacer en el recinto ferial, ¿verdad, alcaldesa? En el recinto ferial, con dos contenedores de tomate, yo no sé cuántos kilos tenemos previsto de… Pues tenemos previsto 12.000 kilos, serían dos cubas para los mayores, y luego, como también queremos implicar muchísimo a los niños y tal, pues haremos otra más pequeñita, con bastante menos cantidad, y para los niños, que empezará antes, empezaríamos sobre las siete o las ocho con los niños, y luego ya va a finalizar con los más mayores, y habíamos pensado eso, de iniciar con las dos cubas, inicialmente con 12.000 kilos, y bueno, y viendo la aceptación, pues aumentamos, que evidentemente vamos a aumentar en los próximos años. Y que Manolo también nos contase algunos datos sobre la historia, o por lo menos el momento actual del tomate en Extremadura, que a veces yo creo que lo tenemos tan a mano, que no somos conscientes de la importancia económica y social que tiene este cultivo para nuestra tierra. Muy bien, pues buenos días, y bueno, primero agradecer que hayáis invitado al grupo a participar en esta idea, que me parece muy interesante, y bueno, como decíais, pues creo que merece la pena que el tomate se ponga en valor en esta tierra, en este entorno, porque no es malo, y hablando del tomate de industria, que es a lo que se dedica nuestro grupo empresarial, a transformar tomate para ponerlo luego en la mesa. Lo que nosotros hacemos es un gran desconocido, porque la industria transformando el tomate en Extremadura lo que hace es una primera transformación, o sea, utiliza el tomate para hacer concentrados de tomate y dados de tomate, que habitualmente el consumidor no los consume como tal, pero si os hablo del tomate frito, o del ketchup, o de las pizzas, o de cualquier otro tipo de producto, pues todo eso viene de la primera transformación que se hace en industrias como las del grupo Conesa, y de tomates procedentes pues de las vejas bajas y de talapela. Entonces, bueno, posiblemente, para que tengáis algún dato, el 70% del tomate que se transforma en España se transforma en Extremadura. Es decir, somos los principales productores de tomate para la industria de España, y bueno, y España es un referente a nivel mundial en la transformación de tomates, es decir, que el tomate de industria es muy relevante para la economía extremeña, ¿no? Y bueno, efectivamente, como bien apuntaba antes Luis, hablaba de un tema muy… me ha gustado mucho que haya hablado del umami, ¿no?, del ácido glutámico, porque no mucha gente lo conoce, es un tema muy técnico, ¿no?, y efectivamente tiene ese umami, ese ácido glutámico lo que le da ese sabor especial al tomate, pero además el tomate es un superalimento, porque además de ese ácido glutámico tiene, por ejemplo, un componente que es muy desconocido para la ciudadanía, que es el licopeno. El licopeno es el antioxidante que le da el color rojo al tomate y es el antioxidante natural más potente que hay en la naturaleza, es decir, que tenemos en las manos un superalimento, ¿no? Y además, cuando ese tomate se transforma, cuando realmente el licopeno es utilizado por el organismo, o sea, el tomate natural, el organismo normalmente no absorbe el licopeno, pero cuando se transforma sí que es absorbido por el organismo. Por tanto, estamos hablando de un superalimento, estamos hablando de un producto muy importante para la economía extremeña, para la economía de Talavera. Nuestro grupo tiene tres industrias en la zona, estamos muy ligados a Talavera, no solamente porque compramos mucho tomate, agricultores de la zona, sino porque una gran parte de nuestros empleados también son de Talavera, es decir, que tenemos una conexión muy estrecha con Talavera y, bueno, por tanto, pues muy contentos de colaborar en esta fiesta y que se conozca el tomate de Tremeño a nivel mundial. Yo creo que tenemos que intentar que la gente empiece a bromear con esto del tomate para hacer promoción de la fiesta y yo quería terminar hoy precisamente con la idea de que la alcaldesa me tirase un tomate en la cara, pero como veo que esto no se va a estripar y me va a hacer mucho daño, lo dejamos para la siguiente edición. No hay ningún problema, además, en Talavera no maltratamos a nadie, al contrario.